Yo me siento súper que bien, la recuperación va avanzando muy bien y muy rápido también a la vez. Obviamente no me estoy apurando a nada, pero, o sea, bueno, todo va, está encaminado en el buen camino. Entonces, obviamente, así mismo me estoy sintiendo súper que bien y muy optimista, con ganas de intentar volver lo más pronto posible.